¿Qué es el expediente? A quitarle la vida a otra persona y a arrebatarle también sus bienes, porque aquí tenemos que estar claros y no fue la lucha popular que estuvo presente ahí. Ahí estuvo la delincuencia, la delincuencia en contra de los símbolos del municipio, de este edificio que representa la municipalidad. No a Alex Díaz, porque Alex Díaz no tiene cuentas pendientes personales con ninguno de ellos, por la gracia de Dios. Y que Dios me libre. Si no contra la municipalidad, contra la democracia, contra el libre tránsito, contra la competitividad. Todo lo que significa desarrollo, señores. En un momento que el presidente de la República está acá, que no sabemos también cuál fue el matiz político que se quiso dar aquí para quizás abortar procesos legales, pienso yo. Por lo que nosotros ya pusimos la denuncia y estamos conformando la querella, porque ya es una cuestión de Estado. Yo quiero que ustedes sepan que es una cuestión no solo del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, es una cuestión de Estado. Aquí hubo terrorismo.